Si comenzamos Primero un roncito El friend point para dar suerte Y después que comience la matanza Gracias, gracias, gracias Suerte ustedes también, todos aquellos que vayan a tirar El problema es que también quiero a las 4 estrellas Primero me tengo que asegurar con la Nikichichi Y luego me tengo que asegurar con la Ciel Y lo peor de todo es que si nos estampamos acá No tenemos nada para orden de alcohol Este verano está jodido Porque también está la CC Ah, mira que bonita la Ciel Le salió NP2 Que suerte ¿Cómo te gastaste? ¿Qué? 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 No Me duele Me duele No, me duele No, me duele No, esto no No, no es justo No, eso no se hace Eso no se hace Eso no se hace Eso no se hace Eso duele No, eso no se hace Eso no se hace Eso no se hace Eso no se hace Si el es clase, este, Moon Cancer. Ah, que horrible, no, no. Ya, ya, al menos, al menos. Ya, ya está la Dori bien. Pues, no lo sé. No sé si cambiara la animación. Ya están las, ya están las exenciones de la Ciel. Pero no las voy a ver todavía. Quiero, quiero que me salga primero. Ah, ese, ese, ese estuvo horrible. Sí, muchacho, me logró victoria. Lo logré, lo logré. Y me quedé con un montón de gemas. Gracias por el follow. 60, 60. No, 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 no. Sí, urkota. Es bueno. No, 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 no. Mujerza. Is apex from the roar of the sun. Listo, no, no, no. Mujerza o tierras. C-I-I-E-R. Ah, así con Keto. Así está jugando. ¿Puedo hacer esto? Por favor, por favor. Y por lo que... ... es necesario que se ve... ... pero... ... hay un gran padre de los muertos de los muertos... ...es que no hay nada. ¿Puedo hacer esto? 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 ¿Puedo hacer esto?